Hola a todos, aquí les comparto el primer spoiler de esta nueva serie titulada Planificador de bodas basados en el libro. Dentro del famoso restaurante de comida rápida que se encontraba en el distrito empresarial, un joven con una bandeja de comida que contenía una hamburguesa grande, un vaso de Coca-Cola del mismo tamaño y papas fritas, caminaba para sentarse cerca de la ventana mientras inhala el aroma de la comida grasienta para llenar sus pulmones. Estoy tan cansado, pero esto es lo que necesitaba, comer una hamburguesa doble. Nam Noea, un joven apasionado por la comida, caminó hasta colocar su bandeja en la mesa, se sentó y frotó un poco sus palmas, declarándole la guerra a la comida frente a él. Estaba entrado en el campo de batalla, eso es tan genial, su mano agarró el vaso de Coca-Cola, una papa también, quitó la envoltura de la hamburguesa y abrió la boca sin miedo. Luego masticó probando la comida deliciosa y bebiendo el refresco para pasar aquello que todo el mundo desea que lo haría engordar, y le llenaría las venas de grasa hasta morir. Era una idea que hacía que Noea se encogiera de hombros descuidadamente, porque él no creía que fuera gordo, él solo era un hombre suave y cálido que podías abrazar y que te transmitiría calidez. ¿Quién podría dejar de comer comida rápida? Era fácil y simple, podías ir al restaurante y comer en un momento sin tener que esperar o cocinarlo tú mismo. En medio del ajetreo y el bullicio de una sociedad trabajadora como esta, para Nam Noea esta era la respuesta más fácil a la vida. Luego de otro mordisco a la hamburguesa, sin importar si la salsa manchaba el borde de su boca, porque simplemente disfrutaba de sus descansos al máximo antes de tener que regresar y tener que lidiar con los clientes. Jai In me dijo que hoy vendrá un cliente muy importante. Estoy tan cansado de estas damas y caballeros. Murmuró para sí mismo y sacudió la cabeza, desterrando esa idea del cerebro antes de seguir comiendo sin importarle nada hasta que, finalmente terminó con su hamburguesa, metió la última papa frita en su boca y tomó de un solo trago todo el vaso de Coca-Cola. El joven poco a poco se las arregló para recoger un pañuelo de papel y limpiarse la boca. Sería mucho más atractivo si no comiera tan despreocupadamente como la había hecho apenas hace un momento. Está bien, es hora de alimentar mis ojos. Cuando terminó de comer, miró su reloj que decía que aún faltaba alrededor de media hora para volver de su descanso. El chico sentado cerca de la ventana levantó la barbilla y miró hacia el exterior del centro comercial ocasionalmente. Tenía la firme creencia de que hacer eso era como una liberación de emociones. En medio de la multitud miraba a la gente pasar y especulaba en bromas cerca de ellas. ¿A dónde se apresuraban? ¿Se encontrarían con alguien o tendrían una aventura? Hacía todo eso para convencerse de que no era la única persona que trabajaba duro en medio de una sociedad capitalista. Bueno, era una idea equivocada porque Nanuea se dedicaba a observar solamente a los chicos que pasaban. Vio pasar a una persona muy guapa, pero no estaba bajo la misma afiliación que él. Eso era seguro. Sus grandes ojos miraron el apuesto joven de traje. Luego se rió un secreto para sí mismo. Porque Nanuea mismo era gay. No era bi ni hétero. En realidad era gay. Nanuea parecía tener una apariencia feroz, pero en realidad él era el esposo en esa situación. Nanuea incluso se rió de sus propios pensamientos cuando el hombre barbudo pasó frente a la ventana. Pero desafortunadamente había una hermosa mujer de su brazo. Estuvo mirando a la gente que pasaba por más de 15 minutos, sintiendo que Nanuea era interesante o llamativo. Como Nanuea hizo contacto visual con él, finalmente se levantó de la mesa sin esperar a que los empleados recogieran su bandeja pues estaban ocupados con los clientes del mediodía. Caminó para ponerla en el contenedor de la tienda a punto de alejarse cuando de repente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!